Somos como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras, las huellas de los labios para poder besar. Tiempos, futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos, que traigan en su entraña, esa gran utopía es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedad. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos, vamos a hacer con el futuro, canta la esperanza y poder encontrar. Tiempo, tiempos, cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. La lucha difícil, porque ahora nos encontramos con una propuesta de gobierno, que a diferencia del gobierno anterior, que mantuvo en su programa, en sus compromisos de programa, la mejora de las pensiones, el programa planteado esta semana, no hay ninguna mención a qué va a ocurrir. Y ello se tiene que resolver desde la presión social. No hay otro camino. Una presión social en que tenemos que confluir con la gente trabajadora, con los comités de empresa y secciones sindicales que nos han apoyado en esta convocatoria, con los sindicatos que están con nosotros aquí, con los sindicatos de Europa y del resto del mundo, agradeciendo el esfuerzo que ha hecho la Federación Sindical Mundial y la Red Internacional de Solidaridad y Lucha Sindical, que se han solidarizado desde muchos países con la lucha del movimiento pensionista de este país. No estamos solos. El capital internacional se quiere apoderar de las pensiones públicas de todo el mundo. Y hay que dar una respuesta unida, una respuesta fraternal y juntos frente a esa voracidad. Mientras que aumentan los beneficios de la banca y del IBEX, la Comisión Europea exige nuevos recortes para resolver la inflación que están provocando con el gasto militar. Nos dicen que no hay dinero para sanidad, pero se gastan el dinero en armas y dan cobertura a más guerras todavía, a más genocidios. El dinero público, los presupuestos son para la gente, para la sanidad, para la educación, para las pensiones. Y por ello es más necesario que nunca que en la etapa que ahora se abre seamos capaces también de trabajar con los movimientos sociales que defienden los derechos públicos, que defienden la gestión pública, de sanidad, de educación, el derecho a un parque público de viviendas, el derecho a ponerse por encima de esta banca privada que pretende seguir expropiándonos y pretende apoderarse de las pensiones por medio de pensiones privadas. Por ello agradecemos también la presencia de movimientos sociales y el apoyo que hemos tenido. Sabemos que los tiempos que se acercan no serán fáciles. La exigencia de mayores sacrificios sociales para pagar la deuda externa, cuando al mismo tiempo están derrochando dinero y dando subvenciones a las grandes empresas, favoreciendo a las empresas de armamento, es inaceptable. Y solo se puede parar con la contestación en la calle como hemos hecho hoy aquí. Pero hoy esto es un paso más, no es el final, es el inicio de la continuidad de una movilización que lleva años y que va a seguir, gobierne quien gobierne. No aceptamos que nuestros hijos tengan que vivir en un mundo aún peor. Por ello, el conjunto de movimientos pensionistas nos conjuramos a buscar espacios de encuentro y acción con los movimientos sociales y sindicales para abrir otro camino que revienta el acobrecimiento que nos amenaza. Solo unidos podremos forzar al poder económico a garantizar las pensiones y los derechos sociales. Frente al egoísmo infinito de quienes creen controlar el mundo, nosotros, nosotras, juntas y unidos, seremos capaces de imponer otra lógica. El reparto equitativo de la riqueza que permite a la mayoría acceder a unas condiciones de vida dignas. Solo la movilización social continuada, paciente, abierta, puede abrir ese camino. Y ello exige, compañeros y compañeras, el compromiso de todos aquellos que estamos aquí y aquellos que nos acompañan desde los territorios. Desde el sofá, desde la vivienda, no vamos a resolver. Hay que salir a la calle, hay que disputar, hay que hablar, hay que hacer la guerra a aquellos medios de comunicación que hoy han silenciado esta convocatoria, aquellos que no nos han dejado montar este estrado, aquellos que querían no dejarnos acceder a esta plaza. Hay que decirle a la gente que si nos levantamos somos la mayoría, 10 millones de pensionistas y 20 millones de trabajadores. Somos la gran mayoría, pero para imponernos nos hemos de movilizar, organizar y tener paciencia y voluntad de victoria. Y desde luego, que aquellos que os hemos convocado aquí, aquellas personas que habéis estado colgando carteles, interviniendo en las redes sociales, contradiciendo el discurso engemónico de que no habrá pensiones para nuestros jóvenes, todos estos vamos a seguir peleando hasta ganar esta batalla. ¡Gobierne quien gobierne! ¡La ascensión es clareable!